Música Yo regreso mucho más de aplausos Basta de aplausos Porque todavía hay como cosas que queremos preguntar Es mucha, mucha, mucha la... Aparte platícanos algo que a lo mejor a nosotros se nos haya pasado Porque no, por ignorancia, no sabemos a lo que se... Que tú digas, esto es relevante y no me lo preguntaron No, pues yo creo que, yo creo que, bueno Hablando de los chavos que van empezando Y ya uno que ya tiene experiencia Lo que sí es conocer a las mujeres, ¿no? Digo, realmente no las conoces a fondo Porque entonces ya me volvería rico Hicieron un libro y me volvería rico, ¿no? Pero realmente sí empiezas a conocer a las mujeres Y qué les gusta y qué no les gusta Y cómo tratarlas y cómo no tratarlas Y el tipo de mujer, aparte ¿Cuántos hay? Pues es que hay muchos tipos de mujeres, ¿no? Hay la mustia Que hay que saberle llegar a la mustia Pues yo creo que tengo un poquito más Más mustia Como ella Y hay que saberle llegar, ¿no? Oye, pero ¿te diste cuenta? Como yo, dice, no Como ella Se ríe, o sea, si eres mustia, Jessy No, no, no No, no te conozco Yo necesitaría empezar a bailar Y empezar a ver Y entonces, ahí es cuando te das cuenta Y hay que saber trabajarlas Porque también, digo, hay que saberles llegar, ¿no? Porque no cualquiera Pero yo no lo hago por pena Y qué tal las tímidas esas De que no se me acerque Ay, no, no Y que nunca se animan a tocar O sea, que son muy cerradas Yo así era Y eso me quería decir que era Que seas mustia No, no, no Pero aún así Bueno, no quieres que te bailes A ver, te voy a bailar así suave Porque también, o sea, me ha tocado ir a fiestas Donde están así de Ay, no No te me acerques Espérame, no Y entonces dices Bueno, pues entonces ¿Para qué contratar a un stripper, no? Habían contratado a un papa Bueno, está Pero bueno, aún así Tratas de llegar Eso es profesionalismo Y entonces tratas de ver No, chicas, miren Yo no vengo a Violarlas A violarlas Yo vengo a pasar Que ustedes se la pasen rico conmigo Y entonces Les voy a bailar No se preocupen Yo las voy a tocar Ustedes me pueden tocar Dame una nalgadita No pasa nada No quedas embarazada Si me das una nalgadita No pasa nada Miren, tranquilita Entonces ya les empiezas a dar más confianza Pero Eso sobre la marcha Sobre el trabajo que vas dando Entonces ya empiezan a aflojar un poquito Oye, espérate, espérate Y por ejemplo Tú llegas Oye, no, pero Perdóname No, no, no Antes, antes Es que lo que él les dice está bonito Yo una vez escuché uno que dijo Hijas, por la boca no las embarazo Entonces todo así fue así con cara de Eso sí, ya es too much Él lo que les dice es Una nalgadita Agarren confianza Está bonita No, pero es que Por eso digo que Hay que saber las detalles Yo también tengo compañeros que han llegado Y Si no, ¿para qué contrataron un stripper? Mejor hubieran contratado a un payaso Entonces Dices Oye, ¿sabes qué? Trata de llegarles Lárgale Ahora sí, listo No, ya se me olvidó Siempre le pasa a Jocelyn Pero entonces sigamos Sí, pues entonces hay que saberles llegar Y entonces hay que empezar a conocer a las chicas Les empiezas a ver por dónde les llegas Entonces empiezas a conocerlas Empiezas a conocer que a muchas no les agrada Por ejemplo Hay muchas mustias que no les gusta Que aunque te quieren agarrar A lo mejor está la comadre Que va a ir de chismosa Y le va a decir a todos Que agarras el stripper Entonces Pues empezar con los juegos Así con el cotorreo Y ya poco a poco Ya te agarras Ya de repente Ya sientes como Ya te dio la negra No que no No que no querías Es que me gusta pero me asusta Me gusta pero me asusta Ya me acuerdo de la pregunta Oye Llegas a una fiesta Y dices Esa vieja no está tan fea La voy a poner para cierto juego ¿Lo has hecho? Fíjate que Fíjate que mis compañeros Sí, algunos sí lo hacen Pero ¿sabes qué? Yo Es que yo ni siquiera escojo O sea Es la festejada Ya me tocó Ya me tocó Yo estuve en uno Así fue como los conocí O sea que Yasemin ya lo vio en tanga Ya Por eso es que se entiende En el idioma O sea Qué nervioso No es cierto Fue de nuestro programa pasado De todos los juguetitos Los juguetitos Y lo llevaron a él Ok Así fue como lo conocí O sea No creas que Y en una plática Y entonces yo nos cojo A las invitadas Más bien la que organiza ¿Sabes qué? A ver quién de tus invitadas Es la más cachona La más perversa Y va pasando Ahora quién es la más mustia No pues es Y después pides Que arete O anillo Y ya Les voy haciendo Los juegos Y los juegos Dependiendo Por ejemplo A la mustia Que yo veo así Que es muy mustia Y entonces nosotras Así que están echando Despapaya De repente hago un juego Que por ejemplo Que piensa que yo la estoy tocando Y la está tocando Una de sus amigas ¿No? Entonces son cositas Así que dices Ay Este Pues no se está pasando De lanza ¿No? Realmente lo que quiere Es que nos la pasemos bien Y que estemos todas a gusto ¿No? ¿Te acuerdas el día Del stripper este Que comentamos Que cuando llegamos Dijimos Es el de broma Ahorita llega en la de veras Nunca llegó en la de veras O sea ¿Cómo habrán estado Que dijimos Este es Este no es Este no es Este es broma No eso sí es Pero aparte Yo sí soy penosa O sea Yo no soy Y si voy a algún lugar No pero es de las mustias Porque primero Ay no no Y después ahí anda Eh 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 De la panchana Oye Y por decir La vieja loca Eufórica La que quiere estar Maillando Y gritando Sí pues por eso Esa es a lo que te digo Que te enfrentas ¿No? De repente Te enfrentas Ya con la chava Que ya está tomada O la chava O la chava que se está manchando Que así No Y que pasa si te jala el calzón Y pasa si la nalga otra vez Y la nalgada Y la que está ahí Frigue Frigue Pues tratas de sobrellevarla Digo No le puedes llegar Y decirle Pa Ya cálmate ¿No? O sea Pues no Salte de mi fiesta No No Entonces tratas de Trato de sobrellevarla A ver chicas A ver tranquilas Miren que Y entonces Trato de no pelarla O pasar junto a ella O hacerle ahí O sea Me ha tocado de todo O sea Oye Y no Es por el haber No Aquí Toda la gente Que de repente No conoce este medio Todo el mundo me pregunta ¿Y qué tal las señoras? ¿Y qué tal las viejitas? Pues no sé De qué me estás hablando Porque las chavas Que se van a casar Normalmente no tienen 60 años O sea Son chavas De 25 24 Este 29 30 O sea De toda Pero no me No son No son chavas Que tengan 64 O 70 y tantos O sea Digo Que me ha tocado bailar A las señoras De esa edad Y de hasta de más Que pues Es una diversión Poca madre Porque Porque están todas las chavas Y está la señora De la viejita Que ya ni puede Y entonces Llega y A ver señora Agárreme aquí Agárreme una pompita Una pompita Y entonces pues ya la señora Porque aparte Pues con pena a veces ¿No? De que la señora Y aparte tiene Sus canitas Sus canitas Y aparte su pensamiento Así medio cerrado Y todo el rollo Y de repente También he hecho desmadre ¿No? Y aparte hasta se presta Me gusta Que haya gente así grande Porque llegas Y a ver señora Deme aquí Y le bailo Y todo el mundo Y entonces pues ya ven Que no es con la chava Nada más Como decía ella No te vas con la chava Que está buena ¿No? Nada más Y no está con la señora Pues la estás bailando Y te la estás pasando Cotorreo Entonces Todo eso es padre ¿No? Todo eso es padre ¿Cuánto dura un show? La duración Es de una hora Más o menos Dependiendo Este Cuántos strippers Vayan Se alarga un poquito El show Pero normalmente Es de una hora A hora y media Cuando muchos O sea Cuando tú vas Tú puedes seguir acompañado Es que es lo que Los que pidan O sea Yo por ejemplo Si me piden Dos, tres, cuatro chicos Cinco chicos Seis Los que me pidan Yo los llevo ¿Y dónde te pueden contactar? Ahí hay una Las van a poner por ahí Este Donde pueden contactar Es una agencia Donde trabajamos Y este Y ahí pueden pedir A los chicos Ahí está la galería De los chicos Y ahí trabajamos También nosotros Entonces O sea Ese día te tocó Llegar a ti De casualidad Es una Así es Exactamente Es una Es una agencia Es una agencia Y pues ahí piden los chicos Exactamente Ah pero por decir Si hay así como Un catálogo Hay un catálogo De los chicos Donde tú puedes escoger A los chatos Estos me gustan Estos me gustan Exactamente Oye Y si hay precios Así de este De doscientos No 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 Todos parejos Todos son parejos No hay Nada más traigo Doscientos pesos ¿Para cuál me alcanza? No Y si me han hablado Así eh Oye ¿Sabes qué? Están muy caros Estos precios Este ¿Qué me puedes mandar? Pues bueno De los chavos Que están ahí Por quinientos pesos Te puedo mandar Uno de doscientos Obviamente no pidas Ni disfraz Ni música Ni que el chico Esté bien ¿No? Pues ahí Si Dios Si te dan milagro De que esté bien Pues bueno Oye O igual puede ir Buscando una música Para que ahorita Te quitemos el suéter Es la tímida Es la tímida La angustia Espera Es que estoy En mi programa Aquí no puedo Ser tímida ¿Verdad? No puedo O sea Aparte No la debe Por llegar A lo mejor Así de hoy El de quinientos Bueno Tengo trescientos Pero mándame el guapo Sin producción ¿Lo llegas a hacer? No No O sea Realmente Realmente Lo que se cobra Es Es El chico ¿No? Ok ¿Quieren un corte? Vamos a un corte Capilísimo Y regresamos A uno de cinco minutos Así cortitito Donde José Luis dice Que van a poner música Y el chico Se ve en cuera Regresamos Regresamos